Mándilón, 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 Mándilón Solo falta que le haga guau, 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 guau ¿Qué pasa, tío? ¿Me lo estás dominando? Uno, uno, uno Lo siento, Chele, yo creo que la cita del lunes es cancelada, ya no van a necesitar, necesitar dejar la otra muela Esa sí estuvo buena Ok Chicas Vamos Al siguiente Juego Ahora Hola Ahora El juego va a ser El siguiente Cada una De su chica Va A llamar A su pareja Y se van a juntar al centro Todos Y todas ¿Puedo quitarlo? No Ah no, no necesito Ahora Que están Con su pareja Ok Ahora Que están Millonario 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 Usted tiene su mujer Millonario Ok Ahora que están Con su pareja Formen los grupos Que tenían Anteriormente Ok Hasta el momento Hasta el momento Hasta el momento Millonario Ahí está su pareja ¿Qué está haciendo? Ah bueno No, no, no Es cierto que está Delegrito los dos Pero no Vaya Entonces Escuchenme bien Escuchen bien La cosa está así Este equipo Va ganando 1 a 0 ¿Correcto? Sí Y este equipo Va perdiendo Así que En este juego Ustedes tienen La oportunidad De empatar O ustedes Tienen la oportunidad De ganar Dos puntos E irse arriba Con el marcador De 2 a 0 Así que Por favor Pónganse las pilas Ustedes Y demuestren Demuestren De que están hechos Ok El siguiente juego Se llama El juego Del hula hula Así que Vamos a pedir Que este equipo Se siente allá Y este equipo Se siente por allá Vamos A ver Cuántos hula hula Tenemos ¿Cómo? 10 verdes 10 verdes Ok ¿Y cuántos De los otros? 10 10 10 10 10 10 10 también Ok Entonces Voy a traer Ok Están sueltos Lo mismo Están amarrados Ok Lo que vamos a hacer Es Lo siguiente Esto Es un juego Del equipo Contra el equipo Y Consiste En lo siguiente Cada pareja O mejor dicho Cada grupo Va a mandar A una pareja Que va a competir Con la otra pareja Del otro lado Así que Allá tenemos ¿Cuánto por todo? 30 Va a tomar 15 y 15 Por favor Sepárenlos 15 y 15 Y Vamos a pedir Que pasen Las parejas Que están aquí Al principio Pareja Del bombero Pareja Del stripper El hombre Se queda aquí Y la chica Se viene Para este lado Ok Ahora La vamos a Desamarrarle Por favor Y Ahora Póngaselos Enfrente A ella Por favor Ahí en la línea María Ahí Ajá Pero ahí Por la línea María Lo que tienen Que hacer Enfrente De ella Sí Enfrente 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 Lo que tienen Que hacer Madrecito Lo que tienen Que hacer Es Acertar La mayor Parte De Ulas Ulas En su Pareja La pareja Que acierte Más Puntos Va a llevarse Un punto Grupal Individual Mejor dicho El que acierte Más O haga Más Puntos Se lleva El punto Grupal Así que Tiene que Concentrarse Y cuando Contemos Hasta tres No No se puede Mover Para nada El bombero Tampoco Se puede Mover Para nada Así que Cuando Yo cuente Hasta tres Comienzan A tirar En los Ulas Ulas Tiene que Ah No Cree que no Le acasa Llegar Sí hombre Es que Con una mano Pruebe pues Vaya Pruebe usted Con una mano No está Pesado Lo que pasa Es que Lo tiran Muy recto Tiene que Ser para arriba Está bien Ahí en La línea Entonces Va La cabeza Si la pueden Mover Pero no Las manos Ni nada Ok Entonces Ahora Sí A la cuenta De tres Tienen Tienen Quince Cada uno Quince Cada uno Ok A la una A las dos Y a las Tres Lleva uno El bombero Con su Pareja Lleva uno El bombero Con su Pareja Ahorita Por el momento El stripper Con su Pareja Llevan Cero Ahora lleva dos Y casi Casi Uy Tres Mientras La Débora Cero Ay 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 Tres Intentos Eso es lo que Falta Ay Como que no tiene Mucha puntería La Débora Débora Hombre Ay Sin uno Y aquí todavía Faltan dos tiros más Y El último tiro Ok Vamos a ver Tiene Tres 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 Aciertos La Mua Con El Bombero Y Uno Nada más La Debora Hombres Concéntrense Nosotros Van perdiendo Ahora van abajo Un punto Ok Pase la siguiente Pareja Por favor La pareja El doctorcito Con dulce Y el mecánico Con la resia Ok ¿Listos? Ok Ok Espérame Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Ok 15 15 ¿Los contaron? Sí Vaquero Vaquero ¿Contaron 15 15? Ok Vaya Entonces Esto comienza Ahora Ay La resia Uy Lleva la primera Uy Nada Ay Está fácil ¿Cómo meterle un pado? En cambio Ya ¿Cómo Pues? Y Casi La resia Acierta Casi 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 Otro Dos Mientras La resia Ninguna Nada Tres Cuatro Mientras La resia Ninguna Una Cinco Anda Dos La resia Cinco Ay 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 Dos Tres La resia La resia Uy Ahí está No se mueva Todavía no se mueva Vamos a ver La resia Y el mecánico Tienen Uno Dos Tres Mientras La pareja De dulce Y el doctorcito Tiene Seis Sálgase por favor Doctorcito Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por lo tanto Punto Para este Equipo Ok Ahora vamos a pasar a las siguientes páticas Por favor